En el desafío de Vox tuvimos la aclaración de parte de producción sobre el tema del chaleco que supuestamente Rapelo se había quitado para el capítulo del día viernes 21 de abril. Entonces era el segundo día del ciclo, ya teníamos la sentencia de comida y habían sentenciado a Rapelo el día anterior el jueves. Esa fue la sentencia, así que veíamos para el segundo día una conversación en alfa con Valeria y pasábamos a escenas de la ducha en que Rapelo pasaba a tomar el jabón sin chaleco. Así que desde el mismo día, el sábado, luego de varios comentarios en internet la gente comenzó a reaccionar y vieron que era curioso que eso haya pasado. Yo lo comenté y yo mencionaba que era un error de edición y debo decir justo ahora que editar un programa así de hora y algo con tantas cámaras y archivos se puede presentar un problema gigantesco. Además que esos archivos pueden ser inestables y como pueden salir archivos corruptos pues qué les pasa a esos archivos, se dañan y como deben compaginar el contexto de lo que está ocurriendo, pues la escena debe tener escenas de lo que está pasando en uno y en otro lugar. Y tal vez por ese motivo se vio una escena anterior a la del chaleco en que querían mostrar lo que estaban haciendo los demás en ese equipo. Como también en el proceso de edición de tantas escenas que es bastante frustrante se puede llegar a confundir alguna escena. Yo peleo con la edición todos los días con cosas así. Y pues claro, los editores del desafío son bastante buenos y hacen un excelente trabajo en cómo editan tantas escenas y tantas escenas en tan corto tiempo. Pues bien, ¿qué les pareció esta aclaración? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!